Estás viendo el canal del señor Myers y te voy a mostrar cómo lucen unas figuras de Godzilla hechos en México, electrónicos, algo innovador, increíble, que se ha hecho en este país y que nosotros habíamos mostrado uno de ellos, un Godzilla de fuego, pero ve nada más que perrón se ve a lo lejos. Sin embargo, por una charla que tuve, recordé estos momentos fascinantes donde podemos ver los Godzilla y que yo los reseñé uno por uno, pero ya juntos es otro mundo. Aquí hay un detalle porque este Godzilla es igual al que tenemos aquí en azul, solo que a este ya no le pusieron cableado, yo creo que le salía caro el asunto o es complicado, y aunque tiene toda la estructura como este, ya no tiene el cableado. Mira, este efecto es lo que me gusta, del espinazo, ahorita vamos a ir viendo parte por parte cada uno, pero mira, aquí es en rojo todo el espinazo y se ve como que brilla, pero es por la luz de los de al lado. Yo creo que, bueno, cuestiones económicas, no sé, ya no le quisieron poner los cables, a lo mejor sale a caer o no sé. Lo maravilloso de este Godzilla precisamente fue ese mecanismo que había que quitarle la parte de aquí para poder accionar y prender porque no tiene botón, pero ven nada más, que maravilla realmente disfrutar de los juguetes cuando tienen cosas así de maravillosas. Y aquí tenemos este Burning o Fire Godzilla, que da la impresión que como si estuviera hecho de lava, posiblemente de los mejores por este efecto que han hecho, la cámara ayuda bastante porque da la impresión que esas grietas dentro tiene lava y es fascinante. Y mira lo que vamos a hacer, te das cuenta hijo, esto que te muestro es el disfrute de los juguetes, el disfrute de la vida y muchas otras cosas más. Pero dime, ¿cuál es tu favorito de los que te he mostrado? Tú llegaste a conseguir algunos de estos, mira, lo vamos a ver por la parte de abajo. ¿Qué tal? Este, por ejemplo, incandescente, todo el cuerpo está así, a diferencia de los demás, que solo es el espinazo. Pero aquí algo chido, fascinante, es que la luz de este Burning Fire o Lava Godzilla, su luz hace que se prenda este cuate. Es algo fascinante, ¿no? Hazme saber en los comentarios qué te ha parecido este video. No te pierdas mis videos porque tengo videos fuera de serie, figuras que causan emociones encontradas, sorpresas, Max Steel, Butler mexicano, temas de coleccionismo y más. Estamos en sintonía y hasta la próxima. No olvides suscribirte y regármelo un like. Gracias, adiós.